Nos venimos muy bien, empezamos en este grupo con 8 chicos, estamos en 17, así que de a poquito se fueron sumando, por eso estamos siempre poniéndonos un poquito más al día, tuvieron un examen la semana pasada, les fue a la mayoría muy bien, ahora estamos preparando el examen de mitad de año, y creo que están contentos, faltan poco, hacen la tarea, se portan bastante bien. El balance es bueno. Estoy muy contenta, todos los grupos, se sumaron un montón de chicos, estamos en 49 chicos en total entre los 3 grupos, y vienen contentos, tienen ganas de trabajar, la verdad que estoy muy contenta. Participan muy bien también. Sí, sí, pudimos agregar video también, que están viendo, nada, estoy muy contenta que son responsables, y hacen sus tareas, y tienen ganas de aprender. ¿Este nivel es el inicial? En realidad los 3 niveles son iniciales, pero son de distintas edades, tenemos un grupo de chiquitos de 1º y 2º grado, este de 3º y 4º, y otro de 6º y 7º, así que bueno, todos iniciales, pero de distintas edades. ¿Cuál es el tema que están dando ahora? Ahora estamos viendo el verbo to be, que es el verbo ser o estar, y estamos aprendiendo la forma negativa hoy. Bien, para lo que resta del año, digo, hay algún examen, recién me decías que hay un examen de mitad de año, imagino también a fin de año otro. Sí, en realidad les hago exámenes cada mes y medio, más o menos, cuando vamos terminando unidades, y después tienen uno a mitad de año y uno a fin de año, porque aparte ahora a mitad de año viene la libreta, después de las vacaciones, y ahí van a ir todas las notas de los exámenes, de conducta, de la tarea, de colaboración, participación. Perfecto. ¿Es como serían en colegio? ¿Es igual? Exacto, es como en un instituto de inglés, pero acá en la Casa de la Cultura. ¿Difícil que se sigan integrando chicos, profe, hay alguna posibilidad? En realidad ya no estamos tomando más chicos, a menos que hayan tenido un poco de inglés previo, porque si no, se atrasa mucho todo el grupo, o si tienen muchas ganas de ponerse al día. Por ejemplo, en el curso de séptimo grado, tengo un chico que tiene muchas ganas, le di todas las fotocopias, lo estoy ayudando un poco para que se ponga al día, así que empieza, no hay ningún problema, empezó la semana pasada. ¿Qué días se encuentran aquí? Lunes y miércoles, a la mañana los chiquitos de 10 a 11, tercer y cuarto grado a las 18, y sexto y séptimo a las 19.